Música 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 Heyyyyy Muy buenas a todos amigos de youtube Como pueden ver nos encontramos de vuelta en minecraft De vuelta un mapita nuevo y este mapa se llama Frostbreath Que significa aliento helado Aliento frio Lo que sea como quieran decir Es un mapa de supervivencia Ehh Este fue el que lo hizo Vamos a empezar desde el primer momento Hay un poco de lag en donde lo estoy jugando Porque mi PC ya no lo aguanta muy bien Pero Si le das con el botón que es, quizás puedas abrir la puerta Y tiene instrucciones en español Lo cual es bastante, se agradece Eh Las reglas, jugar en Al menos con dificultad fácil, jugar en modo Supervivencia, puedes romper, fabricar Y colocar bloques, no salir de los Límites del mapa, adjetivos Encontrar ropa De abrigo y usarla fuera del avión Para evitar morir la hipotermia Fabricar antorchas y colocarlas dentro del avión Encender una hoguera Hacer el interior del avión Se aseguro Sobrevivir la primera noche Buscar comida y agua a las proximidades Dar comida y agua a las supervivientes Encontrar y talar un árbol Domesticar un lobo Hacer un símbolo de SOS junto al avión Usando bloques de madera No tablas, bloques de madera Rescatar a los supervivientes De la cola del avión Comer carne de zombie Fabricar un arco y flechas Explorar el pueblo abandonado Ay, me quedo sin aire Hacer muñeco de nieve Hazme muñeco de nieve Ya, disculpe Explorar la base militar abandonada Y la historia Un avión se estrella en las remontas montañas de Alaska Los supervivientes, expertos a heridas mortales Y a un tiempo inclemente Se disponen de pocos días para escapar de los gélidos elementos Y por si el temible frío no fuera poco enemigo Extrañas criaturas se ocultan en la oscuridad Como empezar Rompe el cristal con los puños Y pulsa el botón rojo Me lo voy a llevar para guardarlo Va un poquito lagado aquí Pero me imagino que debe haber un montón de restos aquí Para hacerme el teletransporte Vamos a darle un segundito Para que cargue todo Y en eso les voy agradeciendo a todos por el apoyo Los likes y los comentarios Madre mía Que pedazo de avión, no? Una botellita de agua, muy bien Yo creo que ya debemos empezar a buscar la manera de salir de aquí Podemos romper de todo, así que Asumo que debemos encontrar la manera de salir de aquí Y yo me voy a hacer mi propia manera de salir de aquí Madre mía que el avión está destruido Aquí tenemos ropita de nieve Madre mía Ahí está la cola del avión Vamos a explorar más para acá Un huevo Fantástico, no? Vamos a ver si rompiendo el huevo nos dan algo ¿Me rompí? No Vamos a ver Vamos a coger la maderita primero, como en toda serie Ven, ya sabía yo Una galletita para sobrevivir Vamos a dejar la galleta No, vamos a llevar la galleta Vamos a dejar el mapita aquí Y hasta acá Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos para acá Ya exploramos aquí, verdad? Si, aquí estaba la galleta No, ahí estaba el pantalón Aquí estaba la galleta Aquí, verdad? Si Me imagino que estos son maletas o cosas así Uh, un mapa Ese mismo mapa que tenemos Pero yo Mira dónde estamos Estamos aquí Hay un superviviente para allá Mmm, interesante Arriba ven el pueblo Muy bien, vamos a guardar esto Vamos a explorar un poco lo que nos queda por aquí Nos queda, nos queda Madre mía Tengo un Me ligo con los controles Pero estoy jugando un turn Ya estoy quedando un poquito mejor Tenemos hilo para graftearnos Oye No, si lo grafteamos no sale ahí lana No Hay un aldeano cerca Lo puedo escuchar Hace un ruido infernal Hay un disco de música que no voy a poner Y ahí tengo tres de papel Que no me sirve para nada Más pantalones Uh, más cofres por aquí Piel Muy bien Un cuenco Un bowl Mira el mapa aquí, genial Ven Ahí está el pueblo abandonado Aquí está el avión Vamos a buscar que hay más por acá Uh, hola Te cambio la de Ah, eso es como darle comida Sería pues Él te cambia una botella de agua llena No, que listo, ¿no? Y si le pongo No, no, la acepta Vamos a ver que hay para acá Ah, como lo sabía Mmm, necesitamos más madera Eh, un cubo Muy bien Esto sí puede ayudarme Esta es la sección súper Supongo que eso es un muerto O no Otra botella Ah, no hay agua Supongo que podemos romper Él dijo que nos podemos romper todo Así que vamos para Vamos a ver Vamos a dejarlo aquí Si Es cambio Así Este hay que darle comida, ven Habría que llenarlo Darle comida Y todo eso Uy, aquí tenemos para ponerle el disco Voy a ponerlo Porque no sé si eso es un Madre mía, que mal suena Uy, no, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Madre mía Qué mal suena Qué mal suena Vamos a ver qué hay por acá Unas cofrecitos Rosa, me gusta, me gusta el rosa Me voy con el rosa Se ve muy bonito Oh, mira la ala del avión Es que hay otro cofre vacío Este ya lo vimos Esta área ya fuimos Pero Esto está demasiado bien puesto Esto es para que subamos Lo más seguro Vamos a echar una miradita Ahora que estamos aquí arriba Mmm, ahí está el ala del avión Ahí está el motor Voy a ir al motor ahora Y aquello parece ser Uh, maderita ya Bueno, vamos a bajar primero Que me emociono Primero lo primero Vamos a buscar Maderita Madre mía Que me quedo encerrado Bueno Vamos a buscar primero ¿Dónde estaba la madera? Que era para allá Hmm, ahora ya Bien Luego chequearon los motores Estos videos tampoco serán muy largos Porque voy a ir internando entre días Un día Fire Otro día Unturned Otro día Minecraft Y entre otros juegos Madre mía, qué es esto El carbón ahí Lo veo ya Hay un cofre Hay un cofre que parece Más trampa que otra cosa Pero Se ve bastante bonito Uh, una pata Pero venenosa Qué mal Vamos a ver aquí Me imagino que esto debe ser Alguna caja de esas De carga Que llevan en los aviones Pero esa es la madera Que necesitábamos para craftearnos Uh, y también hay un cofrecito Sí, me imagino que debe ser Una cajita de esas de carga Un salmóncito Vamos a... No podemos craftearnos La mesa todavía Vamos a craftearnos Una mesa de crafteo Así muy interesante Vamos a ponerla aquí Vamos a coger otra maderita Me gusta este mapa Bastante divertido Por lo menos a este ahora Uh, vienen las zetas Ya las vi, ya las vi Eh, no Lo que necesitamos es Más, más, más Luego buscaré pues Una manera de hacernos Eh Un lugar un poquito más seguro Ya sea O sea, en el avión Buscaremos una cabina O algo así Algún lugar Que se vea bonito Nos haremos una basecita Ahí pequeña Ahí veo Hierro Ahí veo Eh, los hongos Que usaremos para el cuenco Para darle comida Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Y vamos a pillar un poco de madera Para hacernos De piedra mejor dicho Para hacernos los Materiales principales Un horno Y todo lo demás Parece que se ve bastante bien Tenemos aquí bastante Tenemos los objetos principales Y vamos a ver cuanto nos falta de sol Eh, tampoco nos falta demasiado Así que Así que Más me vale avanzar Vamos a ver cuanto Cuanto tenemos Eh, vamos a craftearnos Una espada Porque los zombies Que van a venir No es nada normal Vamos a craftearnos Un pico Y vamos a craftearnos Un horno Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá El horno El horno vamos a ponerlo por aquí Vamos a seguir picando un poquito más Para ver si me puedo conseguir Un poquito más de madera y todo eso Vamos a hacer un Necesito pillar otro más Si fuera así de fácil en la vida real No habría nadie No habría nadie que se pierda ni muera ni nada Vamos a poner aquí Esto No, son dos Así 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 Y vamos a pillar el resto de la madera y nos vamos para adentro Bueno Vamos a llevar la mesa de crafteo de una vez Pillamos toda la madera y nos vamos para el avión que ya se está poniendo el sol Uff, nos quedan como varios minutitos nada más Posiblemente me lleve el cofre también Para no dejarlos por ahí tirados Hay que conservar el ambiente, no dejar cofres por ahí tirados Esta maderita nos va a hacer muy bien Vamos a llevarnos esto Uff, se me lagué un poquito ahí Vamos a llevarnos esto también Ahí vemos un aldeano, hay que proteger al aldeano Ah, ese aldeano no lo había visto Uff, hay un esqueleto por ahí Pero yo creo amigos que vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí Porque el mapa es realmente corto, se pasa en varios capítulos Hay que completar un par de retos y todo eso Así que tampoco creo que sea muy difícil Vamos a dejar esto por ahí, vamos a encerrar a este y vamonos para adentro Vamos a buscar algún área secreta Que nos podamos cubrir y vamos a dejar el video en esa área Perfecto, vamos a ver si conseguimos Aquí parece bastante interesante Vamos a poner la madera, cerramos Cerramos aquí Y bueno, no creo que puedan subir aquí De todas maneras vamos a... Si, aquí pueden subir un bloque Vamos a quitar esto Y dejamos el video por aquí En el próximo capítulo seguimos cuando sea la noche y todo eso A ver que tal nos va Para no hacerlo tampoco muy corto Porque si no acabaríamos el mapa en dos videos Así que vamos Ahí está bien Así estamos bastante protegidos Así que nada amigos, espero que les haya gustado este primer episodio Si les gustó, venlo saben y vienen para acá Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós